¡Suscríbete! ¡Los dejaremos! ¡Los dejaremos! ¡Un... dos... dos... ¡Esta es la juventud de Cuba! ¡Esta es la juventud de Cuba! Ocho horas en tierras michoacanas fueron suficientes para que el Papa Francisco marcara de esperanza la mirada de religiosos, niños y jóvenes, así como de miles de familias que se volcaron en las calles de Morelia para verlo aunque fuera por unos instantes. En su penúltimo día en el país, el pontífice recibió la alegría y entusiasmo de un pueblo con raíces purépechas, en donde prevaleció un ambiente festivo, no solo durante su estancia, también en las horas previas. En cada paso por la capital michoacana, el Papa caló hondo, desde sus mensajes hasta su sola presencia que superó las expectativas no solo de los peregrinos, sino de sus anfitriones, sin importar el color, desde su amigo el cardenal Alberto Suárez Inda, hasta el gobernador Silvano Obreoles y el alcalde Alfonso Martínez. El momento cumbre fue el encuentro con 85.000 jóvenes en el Estadio Morelos, a quienes les dejó ver sus diferentes facetas humanas. Cuando se puso a cantar con ellos, hasta cuando mostró su molestia por la emoción de algunos asistentes que con tal de tocarlo, estuvieron a punto de tumbarlo. En este último encuentro, los jóvenes muy al estilo mexicano, despidieron al obispo de Roma con un derroche de energía y ruido, que muy poco probable, el Papa olvidará. ¡Vamos! 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 ¡Esta es la juventud de Roma! ¡Esta es la juventud de Roma! ¡Venilo! ¡Venilo! ¡Venilo!